El apoyo a la cultura es fundamental para el candidato a la Alcaldía de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, quien reiteró su respaldo a los músicos barranqueños. Es muy importante no solamente los fallos judiciales, sino las acciones propias que se encadenen de una política pública que acompañe a los artistas, a los cantantes, músicos, compositores barranqueños. El objetivo es seguir garantizando los derechos de este gremio en el marco de la reciente sentencia a favor de quienes hacen parte de la industria musical. Es importante que un candidato a la Alcaldía se comprometa a apoyarnos porque de esta manera garantizamos un mejor futuro para cada uno de los miembros de nuestro sindicato. Y bueno, no nos vamos a desgastar tanto en peleas con tribunales, sino que lo que nosotros buscamos es poder trabajar con la administración municipal. Alfonso Elhash ratificó su compromiso de incentivar a los músicos y compositores que representan la alegría e identidad del puerto petrolero. En mi gobierno vamos a estaros apoyando primero con la creación de la Secretaría de Cultura y Turismo, donde vamos a tener todas las políticas públicas alrededor de ellos. Pero también con que cada una de las acciones alrededor de la Secretaría, de los eventos públicos, de los eventos privados, siempre está la participación de nuestros artistas de la ciudad. El Sindicato de Músicos de Barranca Bermeja es un gremio más que deposita su confianza en el proyecto de Alfonso Elhash.